Gracias, gracias a Amado, Francis, ¿Qué fue ella? No, ¿verdad? ¿Por dónde qué pasa? Es una información interesante. Por administración que pasen, por eso privado, si fuera público, muy cómodo. Adelante, ya le han contado el tema. Bien, bien, miren, dos temas que tratar en el día de hoy, y es primero el tema de la aprobación del aborto en Argentina. Como yo venía diciendo, incluso lo traté ese tema en agosto de este año, de que el aborto, afortunadamente para uno, desafortunadamente para otro, se va a aprobar en el mundo entero. Es cuestión de que pase el tiempo. De hecho, ya la mayoría de los países lo han aprobado, porque, como yo he dicho, en la medida en que los países van creciendo y se van desarrollando, van adquiriendo derechos, y esos derechos son bastante amplios, y dentro de esos derechos viene el matrimonio gay, el matrimonio homosexual, y viene también la aprobación del aborto, así como los derechos del medio ambiente, que antes ni se pensaba en eso, los derechos colectivos, todo eso se va a aprobar en la mayoría de los países del mundo. Se aprobó con una votación de 38 frente a 29 senadores y una abstención. Así que ganó el movimiento feminista en Argentina y se aprobó hasta las 14 semanas. Es decir, una persona puede abortar por voluntad propia, sin ningún tipo de de enfermedad o lo que sea, hasta las 14 semanas. De ahí en adelante, no. O sea que se permite el aborto. De ahí, a 14 semanas, no se tiene como vida el feto. Bueno, ellos lo aprobaron, ellos lo aprobaron así, hasta las 14 semanas. De ahí en adelante, no. Así que las mujeres tienen ese espacio de tiempo para tomar esa decisión. Cambiando de tema, creo que te envié Israel una fotografía. Hoy, son las 9 y 25. A las 10 de la mañana, la vicepresidenta de la República, que es la presidenta del Comité Ejecutivo de Salud, yo no lo entiendo, pero bien. Y vocera. Sí. Va a hablar. Va a hablar porque vienen metiendo la pata hace un par de días. El presidente dijo, tenemos el COVID controlado. Y fue una gran mentira del presidente, porque no es cierto que esté controlado el COVID. Lo que está es manipulado. El COVID en la República Dominicana lo que está es manipulado, porque el gobierno, el gobierno ha querido eso. y va hasta un botón hacer la comparación de que el director de la provincia de Duarte del Ministerio de Salud, Luis Rochelle Socillas, dijo este fin de semana que murieron 9 personas. Pero, ¿qué pasa? Esas 9 personas que se supone que murieron y que Salud Pública, porque lo dijo el director de Salud Pública, tiene la información, en la capital no lo saben. Vamos a ver si fue por el correo, por el correo que se mandaban las cosas que nunca llegaban. Si fue por ahí que lo mandaron o si fue que lo mandaron por un email que nunca llegó, vayan a ver si es equivocado que están los emails. Porque, aparentemente, la idea es irlo colando. Miren ese titular del listing diario. Ese fue hoy del listing diario. El COVID disparado. Sube 56% de la ocupación de cama y la positividad llega a 37%. Recuerden que ayer yo hablaba del 31.42%. Digo yo, lo que anotan, porque yo le digo a la gente, anote, para que luego pueda hacer comparaciones. Ayer hablábamos de un 31%. Ya se está hablando hoy de un 37%. Pero los muertos no aparecen, señores. Dice, muertos reportados en las últimas 24 horas, cero, cero, cero. Y ayer, uno. y los nueve que se murieron en la provincia de Duarte, ¿dónde están? ¿Cuándo lo van a decir? Dice el director de salud pública de aquí, Luis Rosario Sillas, que lo van a decir cuando lo tengan digitalizado. Ajá, y me lo van a, lo van a entrar a cuenta gotas. Uno, 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 para no alarmar. Entonces, eso es una manipulación asquerosa de la información. Y, dijo el presidente cuando, cuando, cuando llegó al poder, que no se le iba a poder mordaza a los periodistas. Y ayer quiso sacarla, sacarle la cuchara, milagro, que la metió hondísima, y se la quiso sacar la cuchara, diciendo, no, los periodistas pueden hacer su trabajo. Pero eso no fue el tuit que subió. Él, dígame, favor, vamos a buscar esto. Porque es que a mí me gusta, yo por eso todo lo guardo, pero es que a mí me gusta siempre guardarlo. Mírenlo aquí, del propio Twitter. Ajá, porque yo lo guardo. ¿Verdad? Dice aquí, milagro Germán. Esa es la vocera de la presidencia, dice aquí. A nuestros amigos de los medios principales aliados, no entiendo ahí qué significa principales aliados, pero bien, pedimos que nos sigan acompañando, ofreciendo sólo la información oficial, así nos aseguramos de no confundir con informaciones a medias y o no confirmadas. Todos debemos trabajar para que el país tenga la información necesaria. Lo que tú estás haciendo, milagro, ahí es diciéndole a los medios que no publiquen nada, que no sea lo que emita en ustedes como información oficial. Y eso es manipulación, ya lo dijo el doctor. ¿Ustedes no le han dicho a este pueblo que el Hospital San Vicente de Paula está lleno de COVID en todas las áreas? Bueno, fui exagerado ahí, en la mayoría de las áreas, cardiología, maternidad, déjame ver cuál es la otra, en traumatología, incluso varias enfermeras que se han contagiado de COVID, ¿dónde? Ahí, ahí, incluso hay gente interna, enfermeras internas, en centro médico privado de aquí, entubadas. Ah, coño, pero eso no se lo dicen a nadie, porque quieren tener la información controlada. Y Luisito, que está trabajando muchísimo, director de salud, viene y dice, aquí se murieron nueve y lo mandaron a callar. Le dijeron, cállese. Sí, porque eso fue. Cuando la vicepresidenta le dijo, desautorizo a todo el mundo a hablar del tema, le dijo, cállese, que aquí lo que sabemos somos nosotros, ahí no se murieron nueve gente, nada, aquí no se ha muerto nadie. Una manipulación de la información. Entonces, eso era lo que ustedes le criticaban al gobierno pasado, que lo hacía. Y entonces, hoy ustedes lo están haciendo cuando ustedes se comprometieron a que a los periodistas no se les iba a poner la mordaza. ¿Y qué es eso? ¿Qué ustedes le están pidiendo a los medios? Que solamente publiquen la información que ustedes dan. Oh, y es así la vaina. En el hospital San Vicente de Paule de San Francisco de Macorís hay un brote de COVID y se está lleno de COVID ahí. Incluso las enfermeras que están trabajando ahí, el personal médico que está trabajando ahí está asustado porque dicen, pero espérate un momentito, si aquí vamos a recibir pacientes con COVID, vamos a cerrar esto como estaba en principio, vamos a cerrar esto como estaba en principio y vamos a convertirlo en un centro para recibir pacientes de COVID porque se supone que el lugar donde se deben recibir los pacientes de COVID es en Huiza, no en el hospital y entonces permiten que la gente vaya a visitar a los enfermos. oye, tú vas a visitar a tu hermana que está interna allá que dio a luz con una cesárea en el hospital de San Vicente de Paule dio a luz y está infectada con COVID y tú vas a ir a la visita y muy bien y de ahí te vas para tu casa. ¿Y qué descontrol es este? Y le pregunto al presidente del colegio médico y me dijo, nosotros lo que podemos denunciar y pelear no podemos controlar. Así que yo estoy haciendo el llamado, señores. Lo que está sucediendo en la República Dominicana es terrible. Aquí hay un brote bastante fuerte de coronavirus y la gente se está muriendo y están agachando los muertos. No se lo quieren informar al pueblo. Así que, atención, pueblo. De ahí en adelante usted juzgará, pero hoy la vicepresidenta va a hablar y van a endurecer las medidas. Anótalo. Van a endurecer las medidas lo que constituye una contradicción con lo que decía el presidente de que el COVID en nuestro país estaba controlado. Una vil mentira del presidente. Bueno, quizá no fuera vil. Quizá el presidente porque alegarle o agregarle a esa información que dio Abinader Vileza en dar la información creo que es exagerado. Lo que hubo fue un desliz del presidente. Muy probable que se pasara de contento producto de que bueno, vamos a tratar de bajar un poco esto, y él dijo eso como primer mandatario de la nación. ¿Y para qué se busca eso? ¿Para mantener popularidad? ¿Y qué hay ahí en el fondo? Pero no es una viliza. ¿Búscale el fondo? No, 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 no. Vete al fondo porque si tú lo estás haciendo para mantener popularidad. Busca el diccionario y busca lo de la viliza. Yo creo que es exagerado decir que es una viliza. Bueno, por ese punto de vista. Si tú lo haces para mantener popularidad, entonces hay viliza. No creo que sea para mantener popularidad. Yo pienso que el Estado lo que está interesado es controlar la información que no es correcto porque cae en manipulación, pero controlar la información con la intención de evitar pánico. Por eso era que yo decía. Pero hay que ser medido. Hay que entender al presidente de la voz del gobierno. Oye, Francis, si comparto con Yerjan el hecho de que van a endurecer la medida y creo que es correcto. ¿Saben por qué? En la primera plana del periódico El Itin Diario de hoy dice el COVID disparado sube 56% ocupación de cama y la positividad llega al 37%. Esa información que ustedes acaban de ver ahí que está en pantalla el 37% yo creo que aquí no habíamos tenido ese número hasta ahora del 37%. Se manejó entre un 34% por ahí. Pero no habíamos llegado al... Señores, estamos hablando de... ¿Y la letalidad? ¿En cuánto... Ay, cómo la sabemos? No se está diciendo lo de la muerte. ¿Cómo la sabemos? ¿Están echando los muertos? Bueno, gracias a Yerjan la Antigua por su comentario agrio comentario. Vámonos a la pausa. Así que vaya, busque un vaso de agua y vuelva a la televisión. Y no vaya al hospital San Vicente del Paúl. No vaya.